La delegación regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a los hombres que se observan en los retratos hablados y el vehículo marca Ford que se observa en la fotografía. Esas personas son requeridas con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio de WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que hubo una persona requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigo de un caso y no necesariamente como imputados.